Hola chicos, hoy vamos a explicar la división con números decimales. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que un número decimal es aquel número que tiene una coma y deja dividido el número en dos partes, a la izquierda de la coma la parte entera y a la derecha de la coma la parte decimal. Hoy vamos a dividir un número decimal entre un número natural. Para dividir un número decimal entre uno natural, lo que hacemos es hacer la división como siempre, pero teniendo muy en cuenta la coma. Estad muy atentos a la explicación del ejemplo. Vamos a dividir el número 974,72 entre 43. Como siempre, reparto las cifras y serán el 97 para el 43. En la tabla del 4 tengo que buscar un número que me dé 9 o menos. 2. 2 por 3, 6. A 7, 1. 2 por 4, 8. A 9, 1. Y bajo la cifra siguiente. A continuación, en la tabla del 4, un número que me dé 11 o menos. El 2. 2 por 3, 6. A 14, 8. Me llevo una. 2 por 4, 8. Y una 9. A 11, 2. Y antes de bajar el 7, nos damos cuenta que hay una coma. Por tanto, la quito de ahí y la pongo en el cociente. Y ahora ya puedo bajar el 7. Reparto las cifras y en la tabla del 4 tendré que buscar un número que me dé 28 o menos. 6. 6 por 3, 18. A 27, 9. Me llevo 2. 6 por 4, 24. Y 2, 26. A 28, 2. Y bajo la cifra siguiente. En la tabla del 4, un número que me dé 29. 6. 6 por 3, 18. A 22, 4. Me llevo 2. 6 por 4, 24. Y 2, 26. A 29, 3. Como ya no tengo más cifras que bajar, se acabó la división. ¡Ánimo, chicos!